Yo me siento muy regocijado de vernos todos unificados, unidos monolíticamente y que pensemos que nosotros como compañeros debemos llevarnos bien, debemos abrazarnos, debemos entendernos y pensar que somos un partido unido. Debemos mostrar unidad interna 100% como que bueno esta reunión lo estamos haciendo. Y que entendamos que cada quien tiene un objetivo político, cada quien tiene seguidores, cada quien tiene amigos que lo siguen y que los respaldan. Finalmente quiero darle un abrazo a toda la familia parremeísta y que cuenten con un servidor del doctor Medina para cualquier cosa que haya que defender y sumando, 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 duraremos muchos años en el poder con el presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Johnny Medina.